¿Sí? Había visto que... ¡Ay! Latinoamérica, Free Fire World... Todo esto solo por canjear un código. ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? ¡Pues no lo pienses más! Ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí. ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos. Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube, así que aprovecha. Bueno, sigamos con el video. ¡Hey, buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo la tercera semana de los códigos del mes de marzo. Si no es la tercera chance, es la última, la verdad estoy un poco confundido, pero no me importa. Hoy te voy a enseñar desde mi celular, desde el momento en el que obtengo los códigos, lo canjeo en la página oficial de Galena y me llega mi cuentita de Free Fire. Vamos a darle, vamos a empezar todo desde mi celular, desde mi cuenta para que veas que no te pueden banear, no te pueden hackear y no te pueden nada. Así que, bueno, antes de empezar sí les tengo que decir que por aquí tengo una sorpresilla, así que quédate al final del video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción para que obtengas tú tu código. Me estará diciendo, hoy bro, ¿por qué no simplemente me das el código y nos dejamos de tanta tontería? Y lo que pasa es que antes hacíamos eso, básicamente antes lo que realizábamos es que yo ponía los códigos tal cual se ponía aquí en el video, pero el problemita era que ahora Galena cambió los códigos por regiones, entonces yo a lo mejor te podría poner 20 códigos de Norteamérica, pero si tú eras de Latinoamérica del Sur, pues no te iban a funcionar. Así que nada, lo bueno, lo que te digo, lo primero que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pequeña anotación, vas a bajar tantito y aquí verás dos imágenes. Uno es mi Instagram, me puedes ir a seguir ahí, te lo voy a agradecer, te voy a dar un abrazo y un beso en la frente. Y el otro es mi canal de TikTok, también por ahí subimos un contenido un poco más diferente relacionado con el gimnasio. Estamos subiendo cositas por ahí, así que me vas a seguir a esos lugares y yo te doy un besito en la frente. Ahora tú me estás diciendo, pero ok, si Karen cambió los códigos por región, ¿qué región soy? Pues aquí nos mandó esta imagen en la cual te dice cómo está dividida la región. Si tú buscas tu país, buscas ahí, ah, yo soy, no sé, de Jamaica. Ah, pues soy Latinoamérica del Norte. Ah, bueno, yo soy de México. Ah, bueno, entonces eres de Norteamérica. Ok, pero si soy de Perú, Latinoamérica del Sur. Ahí tú ya vas a checar y cuando tú veas eso, te vas a venir hasta acá abajo. Y aquí donde dice, escribe un comentario, lo que vas a hacer es escribir tu ID y tu región para nosotros saber qué código es el que te tenemos que dar y a quién se lo vamos a dar para así, cuando este código cumpla su uso, porque estos códigos tienen un uso limitado de 10 personas, cuando 10 personas lo cangén, se actualiza el código y ya todos podemos estar usando códigos. El problema luego es que hay gente un poco imbécil que en los comentarios de estos videos pone el código, entonces ese código se quema, la página no lo actualiza y nos quedamos sin códigos. Entonces, si ven a alguien publicando el código, díganle, eres un imbécil. Me ayudarían mucho. Pero bueno, una vez, bueno, yo escribo mi ID y mi región. Espérenme un tantito. Cuando publicas eso, se te va a recargar la página y tú ahora lo único que vas a hacer es bajar aquí donde están cuatro links. Link 1, link 2, link 3, link 4. Estos cuatro links son cuatro códigos diferentes para que si no te funciona o no, pues tienes tres posibilidades más. Yo luego me dicen, es que solo funciona el primero y es el que tú ocupas. No, vamos a meternos, no sé, al tercero. Quitamos esto. Yo quiero mi código. Luego, la página sí está muy saturada porque, bro, estos videos lo ven miles de personas, entonces, ténganle un poco de paciencia. Y ya, así, este sería tu código. Yo siempre te recomiendo que tal cual esté aquí en la página, lo copies y aquí donde dice cángelo aquí, te va a abrir la página oficial de Garena. Bueno, tú solo tienes que esperar y, bueno, esta es la página oficial de Garena. Muchos me dicen, hey, bro, no me está funcionando la página donde canjeo ese, pues, yo ya no puedo hacer nada porque, literalmente, esta es la página oficial de Garena. Garena, si de repente tiene problemillas, pues, esta página se cae. A mí me ha pasado que luego intento de qué hacer estos videos y cuando llego a este paso, tengo que dejar de grabar porque la página está tirada. Pero, bueno, yo aquí, literalmente, voy a pegar el comentario, digo, el código y, como te das cuenta, no me deja confirmarlo porque estos códigos traen estos guiones que la página nos cuenta como un carácter. Cuando quitas estos guiones, ya te deja ponerle ahí en confirmar. Entonces, le das en confirmar y listo. Estás del otro lado. Ahora, simplemente lo que tienes que hacer es esperar a que llegue tu cuenta, a tu, tu recompensa, a tu cuentita de Free Fire. Como saben, esta es la página oficial de Garena. Entonces, tú ya tienes enlazada tu cuenta de Free Fire con esta página. No tienes que hacer nada más, solo esperar. Así que, bueno, vamos a esperar. Y, bueno, chicos, ya estamos aquí en mi cuentita del Free Fire. Vamos a escuchar algo muy importante. Siempre, en estos videos, tenemos que escuchar al fabuloso CR7. Ya saben, esta es mi cuenta de toda la vida. Luego me dicen, ah, es que tú eres verificado y por eso te dan las cosas. ¿Quieren ver? Creo que en mi vida... Bueno, sí, alguna vez tuve una cuenta verificada, pero la regalé porque, sinceramente, no la ocupaba. Ahí está. No sé en dónde ves que tengo verificación. Digo, esta cuenta la tengo hace años, pero años. Entonces, vean, sin verificación, nada. Y ahora lo único que tengo que hacer es ir a mi correo en 3, 2, 1. Sí, había visto que... Ay, Latinoamérica, Free Fire, güey. Todo esto solo por canjear un código en mi cuentita de Free Fire. Que, como vieron, no está verificada. Es una cuenta botsilla, si quieres verlo así, porque realmente no la ocupo. Literalmente, todo lo que tenemos en esta cuenta ha sido de los viernes de códigos. Así que nada, chicos, espero que te haya gustado este hermoso video. Ya sabes que todos los códigos están aquí abajo en la descripción. Recuerda también que estamos regalando una tarjeta semanal en el apartado de comunidad. Así que ve, checa cómo obtener una tarjeta semanal. Por favor, también chequen si me mandaste cosas por Instagram. Que si te respondí. Porque luego es como de... Me mandan toda la evidencia de que, oye, sí, ya yo quiero la tarjeta semanal. Y le respondo así de, oye, bueno, pásame tu ID. Nunca me lo devuelves a ver. Así que nada, chicos, espero que te haya gustado. Like, subscribe. Yo soy Carlos, ya que te mostró. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.